Quiero contar que desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano estamos difundiendo el programa Redes de Cuidados Solidarios. Este programa es el marco operativo del Sistema de Acogimiento Familiar. El sistema viene funcionando hace varios años en la provincia y desde el equipo de gestión junto a las direcciones del Sistema de Protección Integral hemos decidido darle un nuevo impulso. Es por ello que abrimos la convocatoria a personas y grupos familiares que sientan y quieran ser parte de estas redes de cuidados alternativos familiares, solidarios y temporales destinados a niños, niñas y adolescentes que por algún motivo se encuentran privados de sus cuidados parentales. Para quienes quieran recibir información o iniciar el proceso de inscripción abrimos un correo electrónico el mismo es redesdecuidados arroba tierradelfuego.gob.ar Asimismo también pueden encontrar información en la página oficial de Facebook del Ministerio.